y cuando se vaya haciendo de noche pues va quedando salud hola Diana bienvenidos todos Fuego Bom se unió Trombones Carmona que Manuel y Alejandro Biot se unieron ahora sí que Manuel ok bueno vamos a dar unos minutos Maestro Miguel Sánchez bienvenido excelente entrevista a nuestro queridísimo Carlitos o Don Carlos Padrón bellísima entrevista de verdad Bravo Miguel por este espacio Alejo Barrio placer muchas gracias bienvenido se escucha bien y se ve bien Maestro José Leonardo León bienvenido bienvenidos a todos los que están entrando Manuel Juan José Salcedo hagamos un canal Pedro TV Tachi el programa Primos en Acción claro que sí pero eso tiene que ser como a las 11 de la noche más o menos si se escucha chévere gracias José si perfecto bueno ya tenemos a que Manuel acá ok bueno yo creo que podríamos comenzar exactamente Miguel Eduard arroba arrocema arrocemena 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 bienvenido Abimael un gran abrazo Abimael Joani Bon 88 se está uniendo también Nahuara Gocho TV esa es José esa es esa es Trombón José Carmona o Trombón J Carmona perdón saludos gracias hermano por los saludos Camilo Arango 5 se unió bienvenidos todos ok saludos Eduard ok yo creo que podríamos comenzar ya la entrevista ok bueno son 7 y 2 vamos a dar unos minuticos más a las 7 y 5 que se convierten conecten más personas pues bueno este como saben el día de hoy pues como todos los días en la escuela latinoamericana de Trombón han sido días muy movidos pues con extraordinaria información extraordinaria entrevistas a grandes maestros extraordinaria entrevista a jóvenes promesas o bueno que no son promesas que ya actualmente son grandes trombonistas de una corta edad de cierta forma vamos a decir pero que obviamente tienen ya un nivel de profesionalismo y un nivel musical muy alto este han sido días bastante movidos gracias a Dios para la escuela latinoamericana de Trombón y por supuesto no puedo dejar de mencionar la espléndida labor que hace el maestro creo que está un poco alta la música bueno este no puedo dejar mencionar la espléndida labor que hace el maestro Alejandro Parra con esta iniciativa y por supuesto llevarnos toda esa información a todos lo que diariamente estamos viendo una u otra entrevista de las que han puesto o lo que se han publicado igual este felicitar a todas las personas que y grandes maestros que también han tenido la iniciativa desde su Instagram a entrevistar a uno u otro maestro en el caso de Sergio Simones con Trombon Live fue el maestro Andrés en su cuenta personal grandes entrevistas que ha logrado también por ahí bueno mucha gente de Fernando con Trombón GT bueno han habido muchísima muchísima información gracias a Dios ok saludos a todos Wendy Steinle Valen Ruiz Kiaku Guión 21 Ibelice Caldera no Ibelice Caldera Cardera se unió bueno bienvenida este como saben el día de hoy pues vamos a entrevistar a un gran chico un gran trombonista venezolano su nombre es que Manuel Araujo es un es un gran personaje es un gran personaje porque él siempre tiene un abrazo para todos unas palabras de aliento una persona súper cariñosa un chico con muchísimo talento por supuesto y con muchas ganas de 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 hacer cosas ¿no? y bueno ha creado esto que llama una creación por una iniciativa de su parte el libro de los solos donde prácticamente tiene la información o la información no solamente del solo escrito sino que también tiene la información de quién lo toca en qué año se grabó el disco y cómo se llama el disco ¿no? y han sido solos solos con los que hemos crecido todos los trombonistas de una u otra forma y no solamente los trombonistas sino todos los músicos ¿quién no ha escuchado La Murga de Panamá o Unidilio? ¿sabe? y bueno este joven se ha hecho la tarea se dio la gran tarea de plasmar todo eso en un libro se llama El libro de los solos y es lo que vamos a entrevistar entonces bueno yo creo que ya es hora ya son las 7 y 5 vamos a darle paso a que Manuel vamos a parar un momento el disco que escuchábamos por supuesto no tiene presentación es un disco con que todos hemos crecido que es el disco Virtuoso Tromón de Maestro Lindbergh donde está pues ahí expresa prácticamente todas las cosas que en aquel momento y que ahorita y más aún podría ser un tromonista bueno aquí tenemos a Manuel Araujo vamos a darle la bienvenida recuerden muchachos que pueden hacer sus preguntas a través de la cajita con el signo de interrogación ok o a través del chat vamos a esperar que Manuel ya se está conectando Seid Seidmael ah y aquí tenemos a que Manuel que Manuel bueno que Manuel hace su presentación con el logo hola Pedro buenas noches buenas noches para todos hola que Manuel como estás bienvenido contento y agradecido de la oportunidad gracias gracias de verdad a Alejandro Parra gracias a ti Pedro por esta entrevista y bueno aquí estamos pues para presentar el libro el proyecto del libro de los solos perfecto que Manuel tú me escuchas bien se ve perfecto si si se ve perfecto te escucho bien ok nosotros también te podemos escuchar bien hay un poquito como de interferencia bueno supongo que es por la cuestión del internet sabemos que en nuestro país el internet es de muy baja calidad si bueno entonces bueno este de repente si hacen movimientos muy bruscos puede ser que se quede pegado todo entiende por el internet entonces bueno aquí como ya sabes esto es un espacio dedicado para los tromonistas y los músicos en general por supuesto una iniciativa del maestro Alejandro Parra en dar a conocer los aspectos personales los aspectos personales de cada una de las personas que han pasado a través de esto han sido entrevistados también parte de su trabajo y por supuesto promover a esos jóvenes talento y los proyectos e iniciativas que tienen cada uno de los tromonistas en Latinoamérica ¿no? ¿me escuchas bien? sí, sí te escucho bien yo te veo un poquito borroso ahora ¿ahora sí me ves bien? te sigo viendo borroso pero te puedo escuchar bien yo te veo perfecto y te escucho perfecto bueno no importa eso a medida que vaya pasando la entrevista se va a ir mejorando ¿ok? saludamos por supuesto y le damos la bienvenida a toda la audiencia que se está conectando ahorita claro que sí Florángel ok ya he saludado a todos trataré de ir saludando no puedo mover mucho acá esto porque puede ser Guillermo Esteves se ríe ok Florángel J. Vázquez mi amigo José Félix Vázquez trompetista de los melódicos ah bueno bienvenido José Félix perfecto bienvenido ah bueno el maestro Alejandro Parra te da la bienvenida gracias Alejandro saludos Guillermo Guillermo saludo para todos ok bueno comencemos esta entrevista que Manuel ok a pesar de que la entrevista se va a tratar o tiene como eje principal que nos hables de tu proyecto obviamente no podemos solamente hablar de proyectos y saber quién lo hizo o cuál fue la que lo que lo impulsó a crear esto entonces vamos te parece si nos cuentas un poco de tu vida que Manuel de dónde eres oriundo de qué parte del país y cómo fue tu inicio en el trombón por qué el trombón como el maestro Alejandro Parra y se hace siempre esta pregunta fue tu primer instrumento del trombón o comenzaste con otro instrumento y nos explica un poquito o nos cuente un poquito cómo ha sido tu formación como trombonista ok yo nací aquí en Caracas el 18 de noviembre del año 1987 tengo 32 años de edad todavía vivo aquí en Caracas desde niño yo siempre tuve la iniciativa de la música este y pasé por el primer instrumento que comencé a estudiar de alguna manera fue el teclado pero a los 6 meses digámoslo así me aburrí o no le veía el sentido a la cuestión y no seguí pues a los 14 años en el colegio San Antonio del Paraíso aquí en Caracas conozco la banda show del colegio San Antonio y yo veo no sabía evidentemente las partes del instrumento y yo púchale cómo hacen esos tipos para tocar esa trompetota grandota que se mueve no sabía que se llamaba vara ni mucho menos no sabía todo lo que sea ahorita pues entonces hablé con el director naturalmente cuando me vieron me dieron un instrumento de percusión un granadero muchísimo más grande que yo yo era yo era un firifiri como decimos aquí en Venezuela y ese instrumento era muy grande este pero tipo me vio cada instrumentista de viento el director de la banda me asignaron un bombardino un autonio este y no o sea lo que tú tienes que hacer es vibrar el labio dentro de la boquilla y sale el sonido y en efecto lo hice y pasa sale el sonido y yo ok te salió la primera vez yo si veía videos de orquestas de salsa de música clásica y de los trombonistas trompetistas saxofonistas soplaban Manuel me escuchas si te escucho perfecto tú me escuchas a mí si lo que pasa es que por momentos se queda congelada la imagen y se pierde el audio ok hasta donde yo pude escuchar contabas que veías te pregunté si te salió de una el sonido si me salió me salió de una porque fue algo así como natural pues y evidentemente sabemos que hay que hacer otro tipo de esfuerzo cuando estudiamos y cuando tocamos el instrumento pero después yo le insistí al maestro al director Alfredo Rodríguez este profesor yo quiero un trombón yo quiero un trombón yo quiero un trombón porque a mí me gustaba el trombón más que el bombardino por el mecanismo de la vara este y me asignaron el trombón después yo me salí de la banda duré un año nada más me salí de la banda y a los 15 años mi papá me regaló un trombón este vienes de familia y a los 16 años vienes de familia músico vienes de familia músico algún miembro de tu familia es o fue músico o sea son músicos empíricos ninguno son músicos estudiados son músicos no esto también es ser músico por supuesto exacto ok entonces tu papá te regaló un trombón si yo se lo pedí porque bueno cuando yo estaba en la banda él me veía practicando y me veía las condiciones para el instrumento y a los 16 años me mudó para la ciudad de los teques y entro en el núcleo de los teques mi primer profesor fue el maestro Abraham Saavedra este gran gran trombonista y para mí uno de los mejores luthieres y técnicos de del del país vale vale acotar para las personas que no conocen Venezuela los teques es una ciudad que queda en el estado de Miranda pero pertenece a la Gran Caracas y está a unos 25 o 30 minutos de la capital de Caracas correcto así es entonces comenzaste a estudiar con el maestro Abraham Saavedra si Abraham fue mi primer maestro increíble bueno si el maestro Abraham no lo he visto conectado pero estoy seguro de que va a estar pendiente de esta entrevista le mandamos un gran saludo como dices tú un gran trombonista una gran persona y por supuesto un gran gran luthieres si él hizo su propio trombón si entonces empezaste a estudiar con el maestro Abraham si duré cinco años en el núcleo de los teques no solamente estudié Abraham duró dos años dándome clase después no pudo seguir ejerciendo como profesor en el núcleo y entra Camilo Jiménez con Camilo también recibí el maestro Camilo Jiménez sí sí claro con con Camilo también con Camilo perdón perdón que te interrumpa perdón que te interrumpa que Manuel pero bueno seguramente Camilito estará o va a ver la entrevista después diferida pero bueno las personas que han entrado a diversas entrevistas se han dado cuenta de del gran trabajo que hizo el maestro Camilo Jiménez en su tiempo en Venezuela pues dio muchas clases en muchos núcleos y aportó mucho conocimiento claro que sí claro que sí todos los trombonistas venezolanos los conocemos sí claro que sí entonces empiezas a estudiar con Camilo después de Abraham correcto después de eso yo me mudé a Caracas yo tenía la edad de 20 años y entro en la orquesta juvenil de Chacao y empiezo a ver clases con el maestro Miguel Sánchez en el núcleo otro gran maestro por supuesto sí claro y estuve en un en un en un curso preparatorio más no entré en la carrera en el ¿cómo se llama? en el en un earte cuando era el juvenil todavía que estaba en ese periodo de transformación este ok que Manuel se está se está yendo la imagen se está yendo la imagen ok ok ahora sí no la imagen puede ser que tarde un poquito en venir ¿tú me escuchas bien? sí me escucho bien ¿me escuchas bien a mí? un poquito de interferencia pero bueno por supuesto pedimos una vez una vez más disculpas hemos tenido este tipo de problemas siempre con por supuesto la red de internet en Venezuela ¿no? es muy ineficiente así que bueno va a haber seguramente en la entrevista varias varias veces que se va a interferir esto entonces bueno vamos vamos a seguir igual pese al problema que Manuel entonces hiciste un curso en un earte cuando en aquel momento era el yude exacto que estaba en ese periodo de transformación estuve un año recibiendo clase con el maestro Miguel luego duré lo que llamamos dos años sabáticos porque no estaba en ninguna orquesta del sistema ni sinfónica ni popular y en el 2010 entro en la orquesta latino caribeña Simón Bolívar la cual me da la posibilidad de poder entrar a ver clase en el conservatorio de música Simón Bolívar mi maestro en ese entonces fue el maestro Rubén Sánchez perfecto duró un año viendo clase con él año y medio y ahí es cuando ustedes se dan la tarea de crear la Academia Nacional de Trombón y ahí es donde la escuela la escuela nacional de trombón sí ahí es donde empiezo a ver clase con ustedes con el maestro Alejandro Díaz el maestro Adrián Corredor el maestro Rudy y usted claro y recuerdo exactamente todo ese proceso y cuéntanos una cosa que Manuel en esos dos años sabáticos ¿qué hiciste? o sea estuve ¿cómo decimos? sí estuve dos años tratando de descubrir qué era lo que yo quería también cuando cuando entré en la latino-caribeña estaba en ese periodo de querer saber si yo iba a ser trombonista popular o trombonista clásico sabemos que para ambos lenguajes necesitamos técnicas necesitamos estudiar necesitamos todos los días perfeccionarnos como como trombonistas usted es un gran ejemplo de eso que domina los dos estilos a la perfección gracias y bueno estuve como decimos en Venezuela matando tigres dándome a conocer como músico si fue necesario ese proceso de dos años de no ver clase con nadie de buscar de esperar una oportunidad pues y después de esos dos años llega la latino-caribeña y ahí es donde pero si seguiste tocando trombones esos dos años sabáticos se fue otra vez la señal bueno le damos la bienvenida a Leila a Juan mientras que se acomoda esto todas las personas que se han conectado a Evan Musi ok ah ya aquí está otra vez que Manuel listo ok lo estaba aprovechando para dar la bienvenida a las personas que se están conectando ok entonces en esos dos años sabáticos no estuviste tocando en ninguna orquesta del sistema ni estuviste viendo clases pero si estabas tocando trombón claro que si por supuesto yo tenía mi instrumento todavía lo tengo este perfecto entonces después entrar a la latino-caribeña y empiezas a ver clases en la escuela nacional de trombón y en el conservatorio también a medias clases paralelamente en el conservatorio perfecto ahora que Manuel ese paso o sea de escoger obviamente que entraste a una a una banda y tocaste bombardino y te dieron un granadero y empezaste con el teclado después escogiste el trombón lo escogiste ya no dijiste por su aspecto técnico por su forma técnica pero también supongo que habría escuchado algunos trombonistas habías escuchado algún maestro en particular que te como que te impulsó a tomar el instrumento si por supuesto bueno como tu lo dijiste cuando diste la introducción de lo que es el libro de los solos hablando un poquito de mi proyecto vale acotar que el solo de la murga pero no pero el de Willy Colón el que de la murga de Willy Colón que canta Héctor la voz que todos conocemos ese fue el primer solo de trombón que yo me aprendí este y cuando estaba empezando que yo salí de la banda y yo tenía mi propio instrumento si me gustaba mucho todavía me gusta mucho la salsa y me gustaba mucho escuchar a Willy Colón en aquel entonces estaba de moda el disco de Roberto Blades donde Roberto grabó el día de mi suerte bueno me gustaba aprenderme esas canciones me sentía chévere tocando el trombón y tocando eso pero en aquel entonces mi influencia y siempre todavía la es fue el maestro Willy Colón o sea gracias al sonido del maestro Willy es que yo soy trombonista cuando yo entro al sistema por supuesto cuando yo entro al sistema por supuesto es otra es otra cosa y ya no es Willy Colón sino Christian Lindberg Joseph Alessi Michel Bequé y todos esos grandes la música se volvió ahí ajá ajá decías que cuando entras al sistema empiezas a conocer a Lindberg a Alessi a Michel Bequé exacto y bueno y se me abre un poquito el panorama no porque yo dije ok ya no es solamente tocar también hermana ya no es solamente tocar Idilio La Murga sino ahora es tocar el el concierto de Ferdinand David la cabatina y todas esas sonatas de trombón solo y yo escuchaba mucho los conciertos y yo yo nunca me imaginé que en el trombón que el trombón en la música clásica fuera a protagonizar de esa manera nunca me lo había imaginado cuando yo estaba escuchando cuando yo no no estaba estudiando el instrumento ni estaba en la orquesta sinfónica pues claro no es normal es normal inclusive una vez se empieza a estudiar ok y no sabe o no tiene conciencia o conocimiento digamos de esta forma hasta donde puede llegar a tocar el trombón ok bueno esto se lo debemos también a grandes como puse al principio en la entrevista al maestro Christian Lindberg que nos abrió el panorama al gremio trombón en decir mira todo lo que se puede tocar este oye pero eso es muy interesante lo que cuentas que Manuel porque porque son dos aspectos que tienen muchísima importancia ese aspecto de cómo empiezas a tocar trombón y cuál es tu primer patrón a seguir que es Willy Colón y después cuando empiezas a estudiar en el sistema pues empiezas a conocer otro tipo de música ok y sigues paralelamente en ambas porque no duraste un año en el sistema en el sistema tienes muchísimo tiempo claro que sí claro que sí ok ahora este estudiaste en la escuela en la escuela nacional de trombón estudiaste por supuesto en Chacao estudiaste en UNEARTE estudiaste con el maestro Miguel maestro Camilo Abraham Alejandro Rudy has tenido pues bueno bastantes maestros influyentes dentro de tu carrera ¿verdad? por supuesto empieza empieza dentro del sistema la orquesta latino caribeña me imagino que eso fue un momento bastante alegre para ti ¿no? en saber que el sistema se estaba abriendo a otros estilos musicales por supuesto y decides entrar a la escuela latino caribeña a la a la orquesta latino caribeña Simón Bolívar ok ¿cómo es el proceso para entrar en la orquesta latino caribeña? ¿cómo fue el proceso? bueno a mí me hablaron de la orquesta después de que tuvo su primera presentación me habló me habló de la orquesta el primer uno de los saxofonistas mi gran amigo Junior Serrano este y él me dijo conchale ¿sabes que están haciendo una orquesta latina de salsa de conchale eso no es solamente que vamos a tocar las caras lindas ni esos temas así que son bien sabrosos y son buenos pero sí por supuesto ¿sabes que hay gente que te quiere te quiere magnificar y por supuesto la latino caribeña es un super proyecto yo aprendí muchísimo yo aprendí muchísimo tocando ahí pues entonces él me habló no que vamos a tocar los arreglos de iraquera y que yo bueno ok chévere vamos a entrar entonces en aquel entonces no había audición sino que como era algo que estaba naciendo y la dirigía a William Pucci que en paz descanse cuando yo entré él decía o sea dijeron bueno todo aquel que quiera venir que venga y el que se mantenga viniendo o sea el que venga todos los ensayos lo metemos pues por la constancia y toda la cuestión claro ya después de que de que consiguieron a los que eran vamos a decirlo así ya se vio el compromiso de parte de algunos músicos en la orquesta ya establecen la orquesta como algo estable dentro del del conservatorio y del sistema y empiezan el periodo de las audiciones y el nivel y bueno tú vas a tocar esta voz vas a tocar esta voz y así va perfecto otro maestro otro maestro que bueno él funcionó como tallerista pero yo con él aprendí bastante cuando cuando disculpa que te interrumpa otro maestro que no 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 adelante otro maestro que no puedo dejar de nombrar porque él nos dio la herramienta que nosotros necesitábamos saber dentro de la orquesta para funcionar como fila el maestro Eliel Rivero grandísimo maestro bueno para los que no conocen para los que no conocen al maestro Eliel Rivero es un gran gran tromonista una bellísima persona fundador del sistema bueno fue tromonista de la orquesta sinfónica que se llama Bolívar hasta hace creo unos dos años o tres años que se jubiló ya este y tiene una carrera espléndida dentro del ámbito de la música comercial bueno es tromonista de una famosa orquesta que se llama Bailatino y es compositor también y siempre ha sido siempre ha sido ha mostrado esa parte esa inclinación hacia el género de la música comercial de la música latina sin embargo su nivel su nivel musical pues es todavía grandísimo inclusive fue tromonista de Quinteto Simón Bolívar la primera generación de Quinteto Simón Bolívar entonces que bueno que bueno que cuentas esto porque obviamente es importante es importante que todos conozcan de tu boca todas las personas que te han ayudado y que por supuesto han sido siempre tromonistas que han han estado en ambos lados en la balanza musical ¿no? que hacen lo académico y hacen también lo comercial claro que sí ok ahora que Manuel ese paso por la latino caribeña puede decirse que ahí nació prácticamente ese impulso a lo que es actualmente tu proyecto es una simple pregunta o sea contribuyó pero el libro de los solos nació de algo muy vano muy este claro a mí siempre me ha gustado me ha llamado la atención improvisar me ha llamado la atención cuando no es lo mismo cuando tú escuchas en un tema llámese la dimensión latina por ejemplo que tiene sus líneas de trombones ¿cómo se llama? sus líneas de trombones el mango el interludio pero hay un hay un extracto o para nombrar un tema o para nombrar también un tema que está dentro del dentro del libro divina niña que tiene su su frase de los tres trombones del bloque pero que hay un solo por supuesto entonces yo dije ok escúchale le dieron el chance al trombonista para que destacara y eso siempre me ha llamado la atención pues porque ahí es que Manuel se está yendo un poquito la imagen se escucha un poquito con interferencia ok ahora si me escucha bien bueno se escucha pero tienes un poco de interferencia ok vamos a aprovechar para darle la bienvenida al maestro Boris gracias maestro por sus palabras a todas las personas que se están uniendo bienvenido a esta entrevista puedes hablar ahora que Manuel si 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 me escuchas ahora si perfecto ahora se escucha perfecto si es que yo creo que como que dura un tiempo viene el internet y después se empieza a deteriorar y después se vuelve a acomodar si bueno sigue por favor que ahora ahora te vemos y te escuchamos perfectamente perfecto bueno Pedro entonces este si me ha llamado bastante la atención y porque ese es el momento donde claro también en la música clásica si se puede porque cuando uno cuando ustedes tienen la oportunidad de tocar el concierto solista frente a todo el público evidentemente tocan lo que está escrito pero le tienen que imprimir un poquito de su espíritu para que suene pues porque tú eres uno de los que me has enseñado que el papel no suena lo que suena exactamente es el instrumento interpretando lo que dice el papel claro entonces bueno es chévere porque uno tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos y emociones con el instrumento cuando uno está haciendo un solo vamos a decirlo así dentro de la música popular eso está perfecto que Manuel oye pues bueno yo conozco mucho de tu carrera por supuesto nosotros tú tuviste un tiempo viendo clases en la escuela y después por supuesto siempre hemos estado en contacto ¿no? claro yo me acuerdo yo me acuerdo yo me acuerdo cuando tocamos juntos en unearte y también me acuerdo cuando tocamos juntos varias veces en el hipocampo y en esos lugares donde tocan salsa pues exactamente mira que Manuel pero obviamente te sigo a ti en las redes y yo sé que ahorita tu proyecto y tu ambición es con con la salsa en específico o sea este libro es que esto es muy particular a los que están escuchando porque la cosa es así que Manuel toca es una muy reconocida agrupación de Venezuela ¿ok? que tiene muchísimos años y que es un ícono musical y que su especialidad es la música bailable de cierta forma que Manuel hace un proyecto de solos de salsa bueno se entran algunos solos como los del maestro Rufo por supuesto pero también hay otra parte que a lo mejor nadie conocerá o los que te están conociendo hasta ahorita que a ti también te gusta mucho el reggae y el ska claro que sí por supuesto de hecho porque a mí también me gusta mucho el ska y el reggae y obviamente hemos coincidido o he tocado con algunas personas que me han dicho no aquí estuvo que Manuel tocó con nosotros un tiempo cuéntanos un poquito de ese gusto por el reggae por el ska por el funk ok bueno yo recuerdo que apenas entré en Chacao conocí a dos dos músicos que son saxofonistas y trompetistas que me invitaron a una banda de reggae algo inédito que estaban haciendo que se estaba formando y cuestión y no tenían trombón y entonces bueno este quiere formar parte de nosotros y bueno está bien chévere me acuerdo que ese primer ensayo fue en un lugar en Caracas bueno ya eso no es Caracas sino es Miranda la unión ves más allá de la tripa más allá de que bueno fuera la hora que fuera yo vivo del otro lado del charco como decimos popularmente los venezolanos yo vivo en Caracas en la avenida San Martín entonces bueno saliéramos a la hora que saliéramos este saludos Camilo Jiménez Camilo entró al live que maestro Camilo Camilo ya bueno obviamente ya hemos hablado de ti por supuesto es increíble de esta generación ninguno abraza a los dos grande Pedrito y grande que maestro es igual Camilo estamos hablando que es increíble la cantidad de jóvenes y todos que estudiaron contigo mientras que estuviste en Venezuela nosotros estamos muy agradecidos porque has sido realmente Camilo un maestro ejemplar para el sistema y el tiempo que estuviste ahí sí bueno entonces que Manuel nos seguía contando que tenías que ir a la unión sí claro evidentemente yo fui me llevaron al ensayo ensayé y me dejaron en la puerta de mi casa y fue chévere el maestro Eliel el maestro Eliel entró en el live se acaba se acaba de conectar el maestro Eliel Rivero precisamente también hablábamos de ti Eliel bienvenido maestro saludo maestro de Puerto Rico gracias Antonio Vázquez Ponce gracias entonces sigamos entonces bueno tuve varias presentaciones conocí el otro lado de la música porque en el sistema de orquestas a uno le pintan una cara no es que no es que se la pintan no vamos a utilizar ese término le muestran una cara de la música este pero evidentemente cuando vulgarmente dicho empecé a salir a la calle a tocar con esas agrupaciones de Sky Reggae que son unas cuantas este como les digo que son unas cuantas también me encontré con que bueno los locales nocturnos y toda esa movida y todo el cuento aprendí bastante porque el Sky y el Reggae son otros conceptos ¿no? muy distintos a la salsa son otras maneras de frasear incluso los solos de los trombonistas hablando de la parte de los solos es otro fraseo y otra manera de pensar y otra manera de improvisar totalmente distinta o sea no es lo mismo para nombrar una agrupación con la que tú has tocado Pedro tocar con mulato a tocar con Maelo Ruiz por ejemplo sí por supuesto es como tocar dentro del mundo dentro del mundo de la música latino es como tocar o perdón dentro del mundo académico es como tocar Tchaikovsky tocar Händel son cosas muy diferentes ¿no? correcto así mismo así mismo entonces bueno nada sí hay bastante gusto a mí todavía me sigue gustando mucho esa música y puedo nombrar agrupaciones con las que yo he tocado como la Big Landing Orquesta Yarusalen Reggae que es una banda que yo le agarré bastante cariño para algo que nos relaciona en común con ese género cuando One Shot porque me acuerdo que One Shot fue el que me contactó con Chale Manuel para que tú me escribas una cuestión ahí y tal y no sé qué yo ah bueno chévere mira y eso porque no tenía conocimiento de que Cheo Romero que es el trombonista de One Shot toda la vida ya no estaba con él y que fue trombonista y que fue trombonista muchos años del grupo de Skate del público de hecho los primeros discos de Desorden los hizo él los arreglos de los metales entonces este él me dijo no bueno el que el que el que va a ser el trombon va a ser Pedro Carrero y yo ok esto es un compromiso esto es un compromiso porque no lo vale cualquiera lo vale el maestro Pedro entonces concha le tengo que y bueno uno siempre procura eso fue por acá Cristel dice que Manuel queremos más ediciones y lo compro excelente trabajo saludos a Cristel de Panamá eso viene claro que sí seguro que sí ya vamos a hablar de eso oye mira que Manuel eso fue muy cómico porque a mí me llama One Shot para ver si podía tocar con él y yo le digo que sí que no había problema obviamente había que buscar los términos porque yo pues tenía otras cosas el trabajo con el sistema y toda esta cuestión y cuando él me dice no mira no aquí no hay papel ok y yo le digo bueno o sea no hay problema yo puedo escuchar los temas y los puedo tocar ¿entiendes? los puedo guataquear el 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 concepto coloquial que usamos nosotros los músicos en Venezuela es guataquear correcto ok pero como yo no voy a poder tocar todo el tiempo y vas a tener que traer el trombonista invitado es mejor que tengas papeles hechos porque habrán personas que a lo mejor tendrán que tocar a primera vista exacto ¿verdad? siempre pasa y entonces y entonces cuando me dicen no bueno se lo voy a mandar a hacer a que Manuel y yo pero perfecto que chévere y bueno este me acuerdo que yo me acuerdo que en la Guaira no me acuerdo cuál era la fecha nosotros coincidimos porque yo iba a tocar con los melódicos y tú ibas a tocar con el con Lion Lázaro si me acuerdo que nosotros hablábamos y con chale que Manuel este te quedó te quedaron chéveres los arreglos de One Shot y tal y bueno este la música de One Shot tiene gusto es una música un estilo de reggae bien agresivo exactamente a mí me gusta el reggae y me gusta el sky y el funk también por supuesto pero bueno nada este ahora entremos un poquito más en detalle con tu proyecto creo que nos quedan aún todavía unos 10 o 15 minutos pero quisiera que nos hablaras ahorita en estos 10 o 15 minutos de ese proyecto maravilloso que lleva y una gran iniciativa por supuesto porque yo estoy seguro de que muchos de los trombonistas contándome hemos escuchado alguno de esos solos y lo hemos por supuesto lo hemos guataqueado o lo hemos escuchado y lo tocamos de oído o lo hemos encontrado a veces tocando con alguna orquesta de música latino caribeña o música comercial hemos tenido que hacer la primera vista pero no tú decidiste poner no solamente el solo escrito sino que pones por supuesto una biografía porque gracias por ese estupendo regalo que me has dado pude leerlo y pones una biografía de quien hizo el solo año en que se se hizo la producción del disco ok y el nombre inclusive del disco entonces cuéntanos un poquito como nace esa iniciativa de poder aglomerar todos estos solos populares y de grandes trombonistas aglomerarlo en un volumen número uno porque estoy seguro de que van a ser muchísimos son nueve pero capaz no son nueve sino dieciocho y así van estoy seguro que sí cuéntanos entonces cómo nació esa iniciativa ok y después nos vas a contar cómo fue la selección para escoger esos solos bueno la iniciativa fue yo estaba aquí en mi casa en mi cuarto estudiando el solo de buscando guayaba bueno escuché el tema y yo dije concha vamos a tocarlo vamos a vacilar con este y yo no estaba seguro de algunas notas y yo dije ok tengo la computadora aquí al lado me cambio el lugar o sea me levanto de la cama donde estoy sentado tocando el trombón y yo dije me voy a sentar aquí en la computadora dejé el trombón a un lado me puse con calma y escribí el solo y yo lo reproduje con el programa y escuché lo que sonaba en la canción grabada y yo si si es este luego recuerdo que duré un tiempo otro artista que no es trombonista pero es uno de los íconos en Venezuela Oscar de León escuché muchos de sus temas y me llamó mucho la atención también el solo de Melado de Caña entonces yo dije vamos a copiarlo cuando ya yo tenía dos yo dije ¿saben qué? yo voy a hacer un libro no sé cómo lo voy a organizar no sé cómo cómo qué forma le voy a dar pero voy a copiar un poco de solos y los los voy a organizar en un libro en un método en una porque no sé si tú eso depende también de la apreciación que le dé que le dé el lector pues si es un libro investigativo un libro de extractos un método de estudio como lo quieran ver claro y hasta que empieza la cuarentena netamente hasta hace un mes fue que yo dije bueno ¿cómo le voy a dar forma? yo voy a ponerle esto voy a ponerle esto porque no es solamente poner la partitura sino porque también en el sistema nos enseñan eso ajá bueno hablan de de Tchaikovsky hablan de no bueno George Van Ryan esos trombonistas clásicos cuando estamos estudiando la sonata escucha como lo toca este tipo y tal porque si recuerdo que me lo han dicho pero yo dije si se habla de Limber si se habla de ¿cómo se llama? si se habla de Limber si se habla de Alesí ¿por qué no hablar de Jimmy Bosch? de Willy Colón y de César Monge Albóndiga que no que capaz no pasaron ni siquiera por que si estudiaron pero no hicieron ¿qué Manuel? ok ahora si me escuchas ok ajá volviste ok repito entonces te distorsionó la imagen pero estabas hablando que ¿por qué no hablar de Jimmy Bosch de Willy Colón o del Maestro Monge de Albóndiga exacto que así que si estudiaron pero ahí quedaste pero no hicieron una carrera en el mundo clásico académico pero no por eso dejan de ser iconos en el trombón no por eso dejan de ser importantes no para nada no por eso no merece darle honor al trabajo que ellos hicieron hace bastante tiempo por supuesto entonces mi iniciativa también nació de eso me vinieron varios solos a la cabeza escuché varias cosas hasta hace poquito fue que copié los últimos solos y yo dije bueno voy a colocar este voy a colocar este voy a colocar este hice una presentación para esta entrevista en diapositivas donde muestro ok donde muestro cinco solos nada más de 30 que están en el libro los escogí por género porque tú mismo lo dijiste no es solamente salsa y no solamente en la salsa el trombón hace un solo también en el merengue también en la cumbia el maestro Rufo García o sea una leyenda grandísimo y bueno claro además que ha grabado no solamente solo de Trombón sino solo de Bombardino de una forma tan impecable y bellísima ok y como fue esa selección para este primer volumen de de los solos que ibas a poner como escogiste que solos ibas a poner en en este en esta primera toma bueno unos porque me llegaba la musa y yo dije conchale bueno vamos a saludos mi pana Víctor Electro Bacalao y saludos a todos los que no me han saludado mi mamá también me está viendo hay un pocotón de gente entonces bueno eh algunos como decimos nosotros los músicos nos llevó la inspiración la musa y yo dije ajá me acordé de este solo vamos a escribirlo eh Divina Niña Ataboga todos esos solos y después yo dije conchale no solamente me tengo que enfocar porque si me dieron las sugerencias no solamente me tengo que enfocar en la música que Manuel que Manuel se escucha bastante distorsionado ahorita ahora sí me escucha y se ve bastante ya va vamos a esperar unos segundos ok porque como te dije yo como que ya vi que va y viene va y viene ok aprovechamos a saludar a las personas que se están conectando Yulimar el maestro Eliel bueno Betsaida eh Isa Trombón Leo Gabriel Trombón 8 ok bienvenidos ok ahí ahí se está viendo un poco mejor eso es como que es un mal ¿no? se distorsiona hay que dejarlo tranquilito eso es como el agua turbia ¿no? sí exacto hay que dejarlo tranquilito para que aclare ahorita te escucho perfectamente y te veo perfecto perfecto bueno sigamos entonces entonces me acordé de este solo también me dijeron Pónchale bueno no hay que no hay que irse tan tan hacia atrás que por supuesto hay que escuchar la música de de los 60 70 que uno aprende muchísimo escuchando esas grandes orquestas que ya estaban avanzadas para la época sino también plasmar el trabajo de lo que se hizo ahorita de hecho hasta hace unos no recuerdo exactamente yo creo que uno de los solos más nuevos que se grabó ahorita en estos años que es un trombonista venezolano con el cual tú y yo hemos compartido lo sé Joan Escalante un solo que él grabó un solo que él grabó con los adolescentes y bueno decidí incluirlos también porque Pónchale o sea hay que hay que había que había que hice algo variado pues y ¿cuántos? sigue sigue y entonces bueno además de cuando entré en los melódicos le empecé a preguntar a los músicos mira ¿qué temas de aquí de la orquesta tiene solo de trombón para escribirlo y tal y no sé qué temas que yo había escuchado que yo no sabía que tenía solo de trombón por ejemplo Fernanda ese merengue todos lo conocemos pero no sabía que tenía un solo de trombón que lo grabó el maestro William Pucci por cierto que paz descanse en paz descanse grandísimo maestro también con un bello sonido no solamente en los melódicos sino también muchos de los solos íconos de la dimensión latina son de maestro Pucci y de Oscar de León Matasihuaraya que no se acuerda de ese solo exactamente exactamente por supuesto ahora que Manuel puedes decirnos cuántos quiénes son los trombonistas que están en este primer tomo del libro de los solos quiénes son ok y nos puedes decir cuáles son los géneros que has plasmado en este primer libro ok los trombonistas son Alberto Barros Alejandro Pérez Palma César Monge Albóndiga el maestro Carlos Puto Soto Jimmy Bosch Pablo Santaella Ossi Meléndez Willy Colón José León el peruano el maestro 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 no podía dejar de incluir al maestro todos los solos de Johan imagínate Johan Escalante también Johan Escalante hay varios de verdad si se me escapa alguno Reynaldo Jorge Reynaldo Jorge con dos solos que grabó que de hecho cuando vino Rubén Blades no sé si te acuerdas claro que te deja acordar cuando Maestra Vida el solo de patria está incluido en el libro sí, sí, sí por supuesto y los géneros está la salsa por supuesto está el bolero ok el merengue la cumbia o como se le llama en Colombia el porro que es el género que toca la Villa Caracas Boys la murga que parece que ese es un género que no es salsa sino es no sé cómo se llama pero bueno ese tema también y también es Carlos que llaman el bugalú pues que es la salsa un poquito más lenta ok perfecto o sea que es un libro bastante completo ¿no? sí, bueno decidí hacerlo variado para que no fuera todo al mismo tiempo con el mismo artista con el mismo yo sé que me faltó gente increíble yo sé que me faltó no bueno pero y te van a faltar y te van a faltar todavía libros por escribir sí obviamente tú mismo lo pusiste libro de los solos uno este es solo el comienzo para todos los que puedan venir ¿no? sí sí, exactamente de verdad que está increíble ahora este Manuel háblanos un poquito de ese proceso de investigación déjame ver déjame verificar cómo estamos acá de tiempo en esta primera parte bueno aún tenemos unos cinco minutos más nos podrías hablar por favor un poquito de ese proceso de investigación de cada uno de los solos porque como dije hace rato no solamente plasmaste el solo en una partitura sino que te diste la tarea también de colocar quién lo hizo quién lo grabó ¿ok? en qué año lo grabó y el nombre del disco donde aparece ese tema ¿cómo fue ese proceso de investigación? bueno pido permiso para voltear la cámara ok ahorita ahorita se ve que Manuel ahorita se ve bastante pixelada la cámara tuya ¿viste? por el internet por supuesto ¿ok? si quieres si quieres podemos ahora yo te escucho bien no, no si se sigue viendo se sigue viendo mal todavía si quieres la volteas y cuando se empieza a ver bien te digo entonces para que nos nos diga ok ahora 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 se ve bien tenía que ver en la cámara ahora si quieres ajá perfecto ahora si se ve bien esta es la portada del libro este es un regalo que me hizo un amigo percusionista y diseñador gráfico mira te diseñé la portada del libro agarra ahí increíble magnífico si yo dije no esta tiene que ser la portada porque si ah bueno aquí está el nombre el libro de los solos ok Alberto Barros ok ahorita nos vas a mostrar estos 5 solos de estas personas que escogiste de estos maestros que escogiste pero háblanos un poquito como fue el proceso de investigación cómo decidiste buscarlo cómo fue bueno luego de luego de yo escribir la partitura yo dije ok bueno si quieres voltear la cámara si quieres voltear la cámara para poder verte luego de yo escribir la partitura yo dije bueno hay solistas que conozco y otros solistas que no conozco como por ejemplo Kuto Soto que no sabía que había grabado eso solo Reinaldo Jorge que claro el de Caminando y el de Patria si los había escuchado pero no sabía que los había grabado Reinaldo entonces fue tanto yéndome al disco algunos temas sabía cuáles eran el disco otros no entonces yo dije bueno vamos a colocar aquí la tecnología el internet que ahora tenemos esa facilidad coloqué el nombre del tema coloqué álbum y yo ah ok aquí grabó tal persona algunos me salía que el solo de trombón lo había grabado el otro decía que la producción completa lo grabó ese trombonista por ende ya uno sabe que el solo lo hizo lo hizo él que hay hay temas los cuales por ejemplo señor gallo de magia caribeña de magia caribeña los trombones lo grabó Héctor Velásquez la línea los bloques lo grabó Héctor Velásquez pero el solo lo hizo Joan Muñoz Coco Lía lo grabó Héctor Velásquez también pero el solo lo hizo Jimmy Bosch entonces hay varios temas así donde el solo lo grabó el trombonista para que grabe el solo si si eso suele pasar mucho siempre puede pasar que llamen a un trombonista para que grabe los bloques la sección de cada uno de los temas y obviamente por marketing o por 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 agregar un invitado especial llaman a un solista pues para que nosotros improvise ¿no? que Manuel se volvió a poner borrosa la pixelada la cámara ¿ok? para que sepas ¿está bien? ¿te ve bien? ¿ok? mira yo creo yo creo que ya ahorita podríamos hacer esto ¿ok? vamos vamos a cerrar este primer bloque como todos sabemos Instagram participaciones dice maestro Miguel Sánchez claro ha tenido las participaciones como todos sabemos Instagram da un un tiempo determinado para cada para cada en vivo ¿ok? vamos a cerrar y en unos 10 o 15 segundos nos conectamos de nuevo y puedes hablarnos de los solos que escogiste para mostrar perfecto ¿ok? y damos chance también a que las personas puedan hacer sus preguntas ¿ok? ¿me escuchas bien? te escucho ok perfecto entonces bueno muchachos vamos a hacer el primer corte vamos a hacer el primer corte ahorita de todas maneras como ya saben esto automáticamente pues queda en el muro queda como como un Instagram TV como un IGTV y también va a quedar en YouTube por si alguien quiere ver esta primera parte pues ya sabe que va a estar grabada en la página de la escuela latinoamericana de Tromón ¿ok? entonces 15 segundos 10 segundos y volvemos listo ¡Gracias!